Hola cocineros, hoy vamos a preparar unas carrilleras al vino tinto carrilleras en este caso de cerdo, de carne de cerdo la carrillera es la parte de aquí, de la cara y ya veréis que aunque las hacemos con hueso, pero con este tipo de guiso que vamos a hacer quedan realmente que se deshacen lo podéis utilizar además para otro tipo de piezas como puede ser el rabo de toro, etc. vamos a ver como hacerlo y los ingredientes que necesitamos el ingrediente principal van a ser las carrilleras de cerdo en este caso y con hueso podrían ser también sin hueso las vamos a hacer con una salsa de vino tinto para la cual utilizaremos puerros, cebolla, zanahoria, ajo por supuesto el vino tinto y un poquito de brandy para darle más consistencia y le pondremos también un poco de laurel, de clavo y de canela como condimentos por supuesto también sal y aceite y el agua que utilizaremos para completar la salsa cuando pongamos a cocer definitivamente las carrilleras y ahora vamos a ver uno por uno los pasos a seguir para completar esta receta lo primero que vamos a hacer es limpiar un poquito de grasa las carrilleras toda esta grasa que vemos aquí que le puede sobrar vamos a quitársela tampoco es cuestión de dejarlo todo sin grasa fijaros que esto por ejemplo es hueso pero sí que le vamos a quitar esta parte de sebo que si se la dejamos nos va a dejar demasiada grasa en la salsa una vez limpias de grasa las carrilleras vamos a poner la olla donde haremos todo el guiso para sellarlas vamos a poner aceite de oliva y lo ponemos a calentar cuando el aceite esté en su punto salamos un poquito las carrilleras y las ponemos para que se se llene no se trata de que se hagan del todo sino simplemente de que se se llene la carne para que luego por dentro queden jugos una vez que están selladas y que se lleguen a dorar las sacamos y las reservaremos en un bol para ponerlas después con la salsa una vez que tenemos ya sellada la carne vamos a proceder a picar las verduras para hacer la salsa de vino tampoco hace falta cortarlas muy finas porque luego vamos a triturar todo de los puerros cogeremos solamente la parte blanca y el resto para tirar le quitamos la parte exterior y vamos a lavarlo bien antes de picarlo y por último la zanahoria también la pelaremos y la picaremos y se nos olvidaba picar un poquito de ajo para añadirlo también a las verduras y ahora ya podemos pasar a prepararlas en la misma olla que hemos utilizado para sellar las carrilleras y con el mismo aceite vamos a añadirle un poquito más y lo vamos a poner a calentar a una temperatura media una vez que tengamos el aceite caliente vamos a ir poniendo todas las verduras primero que se haga un pelín el ajo y luego ponemos ya el resto le añadiremos sal y lo vamos a dejar para que se vayan pochando aproximadamente a los 5 minutos que ya han empezado a pocharse las verduras vamos a añadirle la copa de brandy o también podría ser Pedro Jiménez aquí ya va un poco a gustos lo revolvemos bien y vamos a dejarlo un par de minutos para que desprenda todo el alcohol en cuanto vemos que vuelve a tomar un poquito de marcha le vamos a añadir el vino tinto y el resto de las especias la canela unos clavos de olor y un poquito de laurel que previamente habremos lavado vamos a darle vueltas a todo vamos a darle vueltas a todo y lo vamos a dejar 15-20 minutos que se vaya haciendo bien las verduras con el vino tinto una vez que tenemos las verduras ya cocidas lo que vamos a hacer es quitar las hojas de laurel que tiraremos y pasar todo esto por la batidora vamos a ir poniendo en el vaso de la batidora todo el contenido y ahora vamos a darle una batida suave con cuidado porque está muy lleno para no pringar todo y ahora que ya lo tenemos bien triturado lo vamos a reservar para añadírselo a continuación al rizo y ahora vienen ya los últimos pasos vamos a colocar las piezas de la carrillera en la olla este aceite por supuesto lo vamos a incorporar vamos a poner la salsa de vino tinto aunque ahora mismo parezca que se nos va a salir la carne ya veréis que luego va a ir menguando y va a dejar sitio en la olla y por último vamos a añadirle agua hasta cubrir mejor si se la ponemos un poco caliente así tardará menos en empezar a despirar el rizo por el momento lo vamos a dejar así luego cuando vaya menguando lo que haremos será recolocarlo para que quepan todas bien y ahora le vamos a dar fuego para que vaya cociendo a fuego lento durante aproximadamente unas dos horas periódicamente lo iremos revisando sobre todo para lo que os he comentado para recolocar estas que en este momento no caben bien en el fondo pero que luego cuando haya mermado si que nos cabra y vamos a dejarlo ahí tranquilamente bueno una vez transcurrida dos horas dos horas y media pues ya lo tenemos reducido a la salsa y esto ya está listo si quisiéramos que espesase un poco más la salsa porque como en este caso había mucho y hemos tenido que echar bastante agua para cubrir si quisiéramos que espesase un poco tenemos dos opciones o bien retirar las carrilleras y luego seguir cociendo la salsa para que reduzca o ponerle un poquito de harina o maicena para que espese de todas maneras os puedo asegurar que con la salsa aunque sea así de clara la verdad es que está igual de rico vamos a proceder ya a emplatar podemos servir una o dos piezas eso ya depende de el tamaño de la pieza y de los comensales en concreto y vamos a ponerle un poquito de salsa para que a la hora de comerla esté jugosa lo podemos servir así o bien podríamos acompañarlo de unas patatas asadas o un poquito de puré de patata o incluso un poco de arroz blanco listo que aprovechen y y y y y y y Gracias por ver el video.